Es el forro acá, para que no hagan la cosa que tienen que hacer, boludo. Es lo que te digo, Carlos, o sea, está bien, pero no es bueno, boludo. O sea, todo tiene un límite, Carlos. O sea, te caes, te rompes un hueso, ¿qué, boludo? Bueno. Bueno, pero no, Carlos, pero no. Y ahora la barrera que hace. No, 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 no.